Flor y Canto presenta Mis queridos hermanos, todos necesitamos ser curados Curados de muchas cosas, pero sobre todo de la dureza de nuestro corazón De nuestras indiferencias, de nuestro egoísmo Curados de nuestras oscuridades Porque también a veces nosotros estamos perdiendo el sabor Y estamos dejando de alumbrar con nuestras buenas obras Es decir, no estamos actuando como verdaderos hijos de Dios en la luz y en la sal Pues por eso podemos preguntarnos ¿La gente por qué buscaba a Jesús? Porque tenía necesidad ¿Será que tú y yo ya nos experimentamos necesidad de Dios en nuestra vida? Y porque la gente tenía necesidad, buscaba a Jesús Y porque buscaba a Jesús, quería ser contagiado por la vida nueva y la salud que le daba a Jesús Y por eso buscaban tocar Entonces aquí hay algunas preguntas que podemos hacer Yo tengo hoy necesidad de Jesús Hoy yo busco a Jesús Hoy yo toco a Jesús ¿Cómo ser sal y luz para nuestros hermanos? Y de manera especial a nuestros hermanos enfermos en estos días ¿Cómo voy yo a buscar y a tocar a Jesús? Y podríamos preguntarnos ¿Dónde concretamente estoy yo tocando a Jesús? Y entonces toco a Jesús en la oración ¿Cómo está mi oración de intimidad? Mi escucha de su palabra Mi vida eucarística Y mi participación en la vida de la comunidad Y en el amor al hermano más necesitado ¿Realmente estoy buscando a Jesús presente en la Eucaristía? ¿A Jesús que tiene una palabra para mí? ¿Que tiene un gran mensaje en su palabra? ¿Estoy realmente tocando a Jesús en los sagrarios? Tenemos que darnos cuenta Con esa mirada y ese corazón de Jesús Que muchas personas necesitan tocar a Jesús Y ser tocados por Él Por medio de nosotros Por eso que nuestra actitud De cercanía con nuestros hermanos Nuestras buenas obras Sean una manifestación De la sal y de la luz del amor de Dios Que ha puesto a nosotros En favor de nuestros hermanos Flor y canto Santa María Reina de la paz Amén 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 Amén